Sergio Pérez estuvo cerca de conseguir su primera pole position, pero al final saldrá mañana en tercer lugar en el Gran Premio de Turquía, siendo esta la primera vez que termina entre los tres primeros lugares de la clasificación en toda su carrera dentro de la Fórmula 1. El canadiense Lance Stroll de 22 años saldrá primero, el holandés Max Verstappen en segundo y en tercero el tapatío Sergio Pérez. Lewis Hamilton de Mercedes saldrá en sexto lugar. Un gran resultado para el equipo, algo que realmente no esperábamos. Definitivamente prefiero la P3 a la P2. Creo que mañana en la salida será una buena diferencia, dijo Checo Pérez.